¡Hey! ¡Buenos amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Chío y en el video de hoy les traigo lo que es el catálogo número 5 de Oriflame El cual entra en vigencia a partir del 2 de abril hasta el 22 de abril 21 días que dura cada catálogo de Oriflame, lo que equivale 3 semanitas Y si todavía no eres parte de Oriflame Pues te estás perdiendo de los super descuentos que Oriflame tiene para sus socios Recuerda que la inscripción es totalmente gratis Y que tú puedes comprar desde un producto y tener descuentos de 25% a más 35, 50, 70% Sí, desde un producto ya puedes comprar, la inscripción es totalmente gratis Así que, ¿qué esperas? Sí, ahora sí, arrancamos con el catálogo número 5 Tenemos como título, Brilla como una estrella con regalos para mamá Ya se viene, se acerca lo que es el día de la madre Y Oriflame nos tiene muy buenas ofertas, promociones, nuevos productos Este catálogo está muy bonito, de verdad Así que, arrancamos Por acá tenemos el nuevo producto Que es The Beans Exclusive Euda Perfum Sí, es un Euda Perfum el cual tiene mayor fijación Acá podemos ver Tiene como que, si se dan cuenta en el catálogo anterior también hay una fragancia Pero era de color azulito Este es de color medio rojizo, como si rojo pasión Y acá no es todo En la siguiente página vamos a poder ver De que si tú te llevas esta fragancia Que es Euda Perfum Divine Exclusive Tú te vas a llevar totalmente gratis Una base de maquillaje, metamorfosis O, o, una máscara para pestañas Longitud Increíble Jordani Gold Así que, por la compra de este The Beans Exclusive El cual te vale a 129 soles 90 Te vas a poder llevar de regalo cualquiera de estos dos productos Sí, así que arrancamos con el pie derecho Catálogo número 5 Por acá tenemos nuevos productos Tenemos el labial icónico anti-edad Con 10 tonos de la línea Jordani Gold Y a cuánto nos vale A tan solo 29 soles 90 Por precio de introducción Por acá también tenemos esta promoción Llévate un set de 3 pares de aretes A tan solo 29 soles 90 Y la única condición es que compres cualquier producto de este catálogo Sea un jabón, una pasta dental Compras un producto y te llevas esta promoción ¿Sí? Por acá también tenemos este nuevo producto de edición limitada Y es este reloj flower ¿Sí? ¿A cuánto te vale? A 259 soles 90 Está muy bonito Por acá tenemos este set Splendid Boutique Este consta de dos productos Esta crema de manos y el jabón de barras Y a cuánto te vale? A 14 soles 90 Por acá también tenemos lo que es el gel de ducha Splendid Boutique 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 ¿Sí? Y tiene un contenido de 250 mililitros Y el precio de introducción es tan solo a 19 soles 90 ¿Sí? Por acá tenemos ofertas especiales para mamá Por esto vamos a voltear Y tenemos por acá estas fragancias ¿Sí? Joyce, Jade, Euda Tuliete Este de aquí Cualquiera de estas fragancias Cada uno de ellos te vale a 29 soles 90 Recuerda que al ser socio Tú tienes un mayor descuento Por acá también tenemos este nuevo producto de edición limitada El kit manicure en forma de corazón ¿Sí? Acer inoxidable, papel de lija Medidas de corazón 105 por 100 milímetros Por precio de introducción a tan solo 29 soles 90 Por acá tenemos también esta gran oportunidad Llévate esta infinita Euda Perfume De un contenido de 50 mililitros Y te vale en la primera y segunda semana De catálogo número 5 A tan solo 49 soles 90 Y en la última semana Te va a valer a 69 soles 90 20 soles de más Así que aprovechen a hacer tu pedido En la primera y segunda semana ¿Sí? Recuerda que es un Euda Perfume Así que tiene mayor fijación Por acá tenemos el Z-Teclat Mom ¿Sí? Lleva dos productos a tan solo 99 soles 90 Te vas a llevar el Eclat Amor 870 De 50 mililitros Y te vas a llevar también Da One Labial Labial de la línea Da One ¿Sí? Estos dos productos a tan solo 99 soles 90 Por acá tenemos Ya estos sí son súper descuentos Tenemos los usadorantes en Rolon Así los perfumados Que te valen a 9 soles 90 Por acá vamos a ver las ofertas Las ofertas que por ahí estamos buscando Y tenemos por acá Joyería que te hará brillar Nuevo Es una edición nueva Pero edición limitada ¿Sí? El set de collar con dije y aretes De Boshon Heart Precio de introducción es tan solo 49 soles 90 Por acá tenemos las brochas de maquillaje Y tenemos precio desde 9 soles 90 Por acá le vamos a dar un zoom Para ver el detalle del precio de cada una de ellas ¿Sí? Pero desde 9 soles 90 Se van a poder llevar estas brochas de maquillaje ¿Sí? Por acá tenemos lo que es el sistema anti-edad Ecolion Para el día de la madre está viniendo La presentación de los sistemas Novage Con una cosmetiquera gratis Miren esta cosmetiquera blanquita así Con tu cierre Está muy hermosa Así que esta cosmetiquera es tan bien bonita Que como para regalar a la tía A la mamá A una misma así mamita Todo este set De lo que es el sistema Novage ¿Sí? Más adelante van a poder ver Que todos los sistemas Todos vienen con esta cosmetiquera de regalo Recuerden que en lo que es sistema Novage Tenemos un descuento del 35% Si tú eres vendedora Pues tienes ese mismo porcentaje en ganancias Vamos a ver Por acá tenemos las sombras de ojos en barra A tan solo 19 soles 90 Por acá vamos a ver los productos que están en ofertas Por acá tenemos los jabones en barra Los Nature A tan solo 5 soles 90 Cualquiera de ellos Por acá vamos a ver Que otras ofertas nos tiene Tenemos el set Sense City Lleva estos dos productos Tanto la crema facial aclaradora Fireless Essential Y esta colonia La colonia refrescante Sense City Pink A 39 soles 90 Por acá tenemos Lo que es el Marine Causium Vitamina D tabletas Normalmente su precio es de 70 soles Pero en catálogo número 5 Está 59 soles 90 Así que tomen en cuenta este precio ¿Sí? Por acá tenemos la crema faciales Royal Velvet Día y noche Cada una de ellas te vale a 39 soles 90 Tanto en la primera y segunda semana Y en la última semana Si tú deseas comprarlo Te va a costar 59 soles 90 Así que tienes que aprovechar En hacer tu pedido En la primera y segunda semana Ojo Tomen en cuenta eso ¿Sí? Por acá tenemos Fragancias de caballeros Más fragancias Fragancias de elecciones son bien Pero un aroma De verdad que Es bien rico de verdad A mí me gusta mucho ¿Sí? Por acá tenemos Más productos de belleza Para maquillaje Pero vamos a ir nosotros A lo que son Las ofertas Que nos trae Catálogo Número 5 Estas promociones Que estamos buscando Por acá Echenle una Ojeadita A los precios Que viene En catálogo Número 5 Por acá viene La liquidación De temporada ¿Sí? Del 2 al 22 de abril Vamos a encontrar Super precios Acá vamos a abrir Desde acá ¿Sí? No Liquidación de temporada El 60% Tenemos Este estuche Para esponja Y maquillaje A 9 soles 90 El espejo Compacto doble 11 soles 90 Tenemos la máscara Para pestañas Da One A 14 soles 90 La esponja Aplicadora de silicona A 9 soles 90 El stick multiusos A 34 soles 90 Tenemos el labial Color duradero Super A 11 soles 90 En esta parte Tenemos lo que es La liquidación De temporada A 70% Tenemos las colonias Refrescantes A 19 soles 90 Tenemos el floral Amaderada Amaderada Floral Amaderada ¿Sí? A 29 soles 90 Por acá tenemos La magnetista Euda Perfum A 39 soles 90 Tenemos el Possess Men Eudesoliete En versión spray A 14 soles 90 Por acá También tenemos A 70% El cepillo colchado Para desenredar 17 soles 90 El shampoo Sólido Para aceite de palta Y manzanilla Y manzanilla A 24 soles 90 Tenemos el spray protector térmico Para cabello A 22 soles 90 Gel de ducha En espuma A 14 soles 90 Por acá A 60% De descuento El exfoliante Para pies A 11 soles 90 La crema Para pies ¿Sí? Con sandía Y pepino 9 soles 90 La lima Para pies Advanced A 12 soles 90 Y el talco Love Nature Aroma A menta Y lavanda 29 soles 90 ¿Sí? Super descuentos La liquidación De temporada Acá pueden ver O sea Viene Así como les digo Viene muchísimos descuentos En catálogo Número 5 Por acá tenemos Más productos Ah Acá tenemos más Tenemos la liquidación De temporada También Acá tenemos La crema de ducha Tipo yogur Con frutos de bosque A 16 soles 90 El exfoliante corporal Tipo mermelada A 24 soles 90 La crema corporal Tipo yogur A 19 soles 90 Por acá En los geles de ducha A 14 soles 90 Cada uno De ellas Tenemos por acá De la línea Optimal Tomen ahí una fotito A los precios Por acá también Tenemos más Los protectores Solares Justamente Que estamos en verano Está haciendo solcito Si Tenemos más productos Por acá Y justamente Lo que les mencionaba En lo que es Sistema Novege Nosotros Tenemos un descuento De 35% Y para el día de la madre Ya que se acerca Para el catálogo Número 5 Está viniendo Las presentaciones De los sistemas Novege Con la cosmetiquera Totalmente gratis Así que cuando Vas a regalar Ya le regalas Dentro de todo el sistema Dentro de la cosmetiquera Y va a estar Ganadas a la personita A quien le vendas A quien le regales Si Acá podemos ver Todas están con la cosmetiquera Acá vamos a ver Más productitos Acá van a tomarle una fotazo A esos precios Que por ahí Si le vayan a preguntar Cuánto cuesta Para que sepan los precios Si Acá tenemos Nuevos productos Fórmulas mejoradas Desodorantes Anti manchas Hasta 48 horas De protección Si Activa Tenemos El desodorante Antitranspirante En spray Frescura Invisible A 24 soles 90 El contenido Es de 150 mililitros El desodorante En rolon A 9 soles 90 Claro que si Por acá A ver Que nos estamos perdiendo Por acá tenemos Los limpiadores Íntimos Tenemos El shampoo Anticaída Fall Defense A 24 soles 90 El acondicionador Anticaída 24 soles 90 El amplificador Capilar Anticaída 24 soles 90 Por acá tenemos Más productos Ahí pueden ver Los precios Los precios Si Tenemos más productos Y nos vamos a ir De frente A las ofertas Que se viene En catálogo Número 5 Señores Por acá Vamos a ver Super Super precios Que se viene En catálogo 5 Por acá tenemos Llévatelos 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 Antes que Se acabe Tenemos Por este lado De acá Love Nature Gel de ducha Esfoliante Con fresa Y lima A 24 soles 90 El gel de ducha Esfoliante Energizante De menta Y frambuesa El número 2 Este de aquí A 24 soles 90 Y el gel de ducha Con melón Y agua de coco A 19 soles 90 El contenido De cada uno De ellos Es de 250 Mililitros ¿Sí? Por acá Tenemos Lo que es El gel de ducha Exfoliante Gel de ducha Y la crema Corporal ¿Sí? Última vez En catálogo Va a estar Este gel de ducha Que nos va a valer A 39 soles 90 Y tiene un contenido De 500 mililitros También Última vez Que vamos a ver En el catálogo Tenemos el gel de ducha Con melón Y agua de coco Este de aquí A 29 soles 90 También es de 500 mililitros Y la crema corporal Con melón Y agua de coco También de 500 mililitros A 39 soles 90 Acá tenemos El gel facial Dos en uno Más jabón en barra Hasta un 50% De descuento El gel facial Está a 16 soles 90 Y el jabón de barra Exfoliante A 9 soles 90 Acá tenemos Más productos En lo que es Sistema Wellness Recuerden que Nosotros Como socios Tenemos un descuento Del 30% En lo que es Sistema Cuando me refiero De sistema Hablamos de un partido Wellness Con un omega 3 O con un calcio Una acta Santina ¿Sí? Como sistema Acá tenemos Una super promoción Lleva una crema De manos Para cuidar Las manitas Cada una De esta crema De manos Te vale A 8 soles 90 ¿Sí? Acá Llévate Lleva una crema De manos De la página 115 De la página 115 A 8 soles 90 Por la compra De cada producto De este catálogo Muy bueno ¿Sí? Esta es la condición Por acá Por única vez En el año Te vas a llevar Estos dos productos A tan solo 22 soles 90 ¿Qué productos son? Pues la colonia Refrescante No Formal Fresh Y también La fragancia Corporal Lost Potion ¿Sí? Estos dos productos A tan solo 22 soles 90 Fragancia Blossom Kiss Y la colonia Intense Por acá Por única vez En el año Te vas a llevar El agua micelar Calmante 3 en 1 De la línea Optimals A 14 soles 90 Por acá Por única vez En el año Te vas a llevar Este aceite de coco Para cabello A 14 soles 90 Por acá Te vas a llevar Por única vez En el año El delineador De ojos Jumbo Y máscara Para pestañas Doble efecto A 18 soles 90 Por acá Te vas a llevar La crema corporal Aclaradora Con vitaminas E y B3 Glow Essential A 19 soles 90 ¿Sí? Por acá tenemos O que es esto de aquí A 9 soles 90 Cada uno De ellas Por acá Por única vez En el año Tenemos Lo que es Lucia Bright A 39 soles 90 Por acá Tenemos lo que es El serum De la línea Optimals A tan solo 29 soles 90 Y ya estamos Llegando Casi A la última página Ya estamos Terminando El catálogo Y tenemos por acá La crema hidratante Para el contorno De ojos Optimals A tan solo 19 soles 90 Como precio De introducción Y por acá Las perlas Bronceadoras Jordani Gold Con ácido Y alurónico A 29 soles 90 Cada uno De ellos Es el precio Irrepetible Garantizado Producto De lujo ¿Sí? Esto está Muy bueno Como les dije Que hasta el final Del catálogo Iban a estar Super precios Super promociones Y por acá Tenemos el mejor Precio del año Son los esmaltes De uñas O un color Cada una de ellas Te va a valer A 5 soles 90 Y con eso Sería todo Amigos Díganme que Si hubo muchas Promociones Que les ha gustado A mi me ha encantado He tratado de hacer Lo más resumida Que pueda Hay muy buenas Promociones Así que Espero que les haya gustado El video No se olviden Suscribirse a mi canal Darle un like Comentarme Que promoción Les ha gustado Más ¿Sí? Conmigo será Hasta una siguiente Oportunidad Chau chau amigos Chau 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 ¡Gracias!